Mi función dentro de la producción fue estar al frente en una sesión de grabación, pero tengo que aclarar que las voces de las muchachas del coro sinfónico Simón Bolívar estuvieron muy bien, muy bien montadas. Realmente el ensamble estaba prácticamente listo y para mí fue muy, muy sencillo realizar la labor. Cada una de las indicaciones la agarraron con gran profesionalismo y fue una experiencia maravillosa ver cómo experimentar la sonoridad del arreglo en el todo con la preparación que ellas habían traído y los timbres de las voces de ellas particularmente hermosos que dieron un color bien, bien bonito a esta parte que hicimos con estos coros. En esta pequeña parte del proyecto de la nueva producción de Linda, para mí ha sido una hermosa experiencia formar parte de esto y aparte conocer la carrera de Linda desde muy pequeña es un ser muy cercano y de verdad que cada día ver su crecimiento ha sido una experiencia maravillosa. De verdad su sonoridad ha cambiado, su concepción ha cambiado, siempre con su sello personal pero siempre identificándose con su ser y todo tiene un compendio maravilloso de enlaces que da un resultado espléndido. Esa sonoridad es maravillosa y bueno, muy muy contento. Pues sé y estoy seguro de que va a ser una producción hermosa como la anterior y muy muy orgulloso de estar aquí.